En unos instantes le dábamos a conocer junto a Vinicio Fuentes el video en donde usted podía observar la brutal golpiza que recibió una mujer en frente de su menor hijo. Todo esto ocurría en la zona 1 capitalina. Sin embargo, de forma exclusiva y gracias a Germán Cabrera, el metido. Le tenemos a usted imágenes, el video del momento en donde este hombre responsable de agredir a esta mujer fue capturado por las fuerzas de seguridad. Vea muy bien usted la actitud del hombre y que definitivamente parecía que a él no le importaba la captura. Mírenlo nada más. Aquí tiene usted el momento sobre el asfalto como si nada hubiera sucedido y el gesto es que a él realmente no le importaba lo que estaba pasando y el resultado de su captura. Tenemos también otro video en donde usted podrá observar también cuando él está ya sobre la patrulla. Pero, escuche usted, el ambiente que se vivía al momento en que se estaba ejecutando la captura en contra de este responsable, del brutal agresor de la mujer, quien caminaba tranquilamente con su hijo en la zona 1 capitalina y le propinó una golpiza tan grande, tres individuos, contra una mujer. Aquí lo tiene, lo que le decía. Escúcheme. ¿Papá estás haciendo señas de un marido? Mira, pues, es marero. ¿Ah? ¿Papá estás haciendo señas de un marido? Mira, pues, estás marero. ¿Ah? ¿Papá estás haciendo señas de un marido? Mira, pues, mira las señas que está haciendo, mira los gestos, incluso en el otro video, cuando usted en exclusiva lo podía observar sobre el asfalto, la total tranquilidad. Y es un desvergonzado, definitivamente, en donde no le importaba estar siendo grabado. Miren, ese es el momento en el que hace la seña, en donde le dice quien está grabando el video, si pertenece, pues, a alguna pandilla, para así, entonces, reconocerlo con la identidad de tal. Pero no dice nada más que estar, pues, muy tranquilo y según su semblante, en donde usted puede ver que a lo mejor no le importa nada. Acá tenemos otra imagen y es que, mire, las redes sociales permiten ahora obtener muchos datos de diferentes personas, en este caso del agresor de la mujer en la zona 1. Pero acá, veamos nuevamente la fotografía, acá lo va a observar usted. Y este es el hombre, entonces, que fue capturado por las fuerzas de seguridad, en donde, pues, se da a conocer a través de la Policía Nacional Civil este caso. Acá tiene usted la imagen y veamos también la otra imagen en donde aparece en esta fotografía. Ahí lo tienen nuevamente, pues, hay que resguardar la identidad de la mujer que estaba con él, pero ese es el... Miren, nada más la carita, como que si no hiciera nada, pero caras vemos, bien dicen, ¿verdad? Acá usted puede conocer, entonces, la Policía Nacional Civil de la Subdirección General de Operaciones del Distrito Central, dio a conocer la captura del individuo a quien usted podía ver en pantalla. Mírele bien la cara a este hombre y ahora vamos nuevamente al video en donde está sobre el asfalto. Mírele, mírelo, producción, gracias. Aquí tenemos la imagen. Miren nada más, como que sin nada, parece ser otra persona. Y mírele usted el semblante desvergonzado que tiene al momento de ser grabado por las cámaras. Y gracias nuevamente a Germán Cabrera, porque definitivamente estos videos formarán parte de la cantidad de videos que se han recopilado para así hacer viral a este hombre sinvergüenza y además también para que las autoridades los puedan tener en sus manos. Aquí lo tienen nuevamente. Lamentable, de verdad, esta situación que se ha vivido y que nos conmociona no solo a las mujeres, sino a todos los ciudadanos, porque hemos llegado a un punto donde de verdad pareciera que ya no existen límites.